Hola y bienvenidos al más macabroso canal. Hoy les enseñaré como ahora si me enfrento a los guardas. El invierno se acerca. A loba, lobísima, viene mi encuentro. Aparecen los vikingos dopados. El lobo lobete me hace una emboscada. Encuentro a un NPC bien curioso. Aparece Rosalinda la Fría. Me cubro el cuarto del artista. Camino hacia una fosa de pajarracos asquerosos. El ninja Chupajarín intenta acabarme. Y un pájaro amistoso me cuenta la situación real. Así que vamos al libro. Hola y bienvenidos al más macabroso canal. Pues nada, hacía rato que no grababa nada. Pero nada, ya vamos a empezar allá. Les muestro. Soy un caballero a fe. Tengo la espada relámpago a más 10. Tengo... Talismán de santo a más 9. El arco de jinete de dragón a más 5. La armadura de la escolta. El caballero a la escolta. Anillo primogénito del sol. Por aumentar el daño a los milagros. Anillo de fuerza. Anillo de fe. Y el anillo... De favor. Que me da energía, carga máxima y... Punto de salud. Y nada. Es decir, ni siquiera me acuerdo por donde me quedé la última vez. Así que vamos a checar. Creo que... Me quedé en... A ver... Grandes archivos. Ya eliminé a los dos príncipes. Ah, ya recuerdo. Ya había eliminado a los dos príncipes ya. Y ahora no sé ni... A el gigante de johan. A la bailarina. Y ahora no me acuerdo para donde ir. A ver... Pues no. Quiero ver campo nevado. Estás de esta zona. Así que vamos a ver cómo nos va por acá. Sí, estoy grabando. Pero no importa. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Así que vamos allá. Vamos allá. Recuerdo la primera vez que vine a esta zona. Los lobos esos estaban de la hostia. Los árboles... Debería tener una espada encantada a juego. Pero bueno, no la tengo. Así que voy a... Porque como si acá todo se frío, entonces debe ser... Ahí está. Ahora viene el cabezón a él. La verdad... No está tan difícil. Me puse tan madura porque me gustaba, ¿no? Porque fuera... Estuviera muy ofendida a eso. No me puse a eso como le falle ahí en la cara. Seguido. A ver si se levanta a él. Ah, no se levantó. Y seguimos por acá. Así que... Esta zona aquí me costó... Un ojo de la cara y más. Porque... Llegué con muy pocos niveles. Era uno de los DLC. Una sola. Ahí es difícil y yo ni idea. Idea de que... Estaba cambiando a ver. Ya creo que... Nada. Ah, bueno. Y aquí creo que no voy a llamar a nadie. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Voy a quitar un poco de cosas del inventario. No, esto... Esto, quitarlo. La zaponita blanca, quitarla de acá. Ahora no voy a invocar a nadie. Estoy jugando online de hecho porque no tengo internet. Y esto también lo voy a quitar. Lo voy a quedar solamente con esto. Y vamos a ver qué pasa. Tengo puesto... El escudo del deseo, sumarnos recuerdos. Para... Para conseguir más armas. Ahora aquí esto se debe caer. Y aquí ahora donde estaban los lobos hincha pelotas que... Que me dieron bien duro. Porque la verdad estaban bien duros, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué varía que era ese? El lobazo. Ahí hay uno. Pero el que me interesa es que está por allá. Uno hay ciencias. Así que sí, ese es el mismo. Cuéntenos. Cuéntenos. Dejan que vengan estos lobos. Para los lobos. Para los lobos. Ahí está. Dejanos que vengan. Y a todos los voy a encontrar No me vieron Se van a ir de nuevo para su estado Pero nada de eso Dale, ven Al otro me vieron bien Así que A ver, yo recuerdo el pasado tremendo Super trabajo para poderlos matar Dale, sigan ladrando y sigan Obviando Una de las estrategias para matarlo es Y por qué eran tres A ver A ver, a ver A mover la colita Aquí doblando vía humo Así Aquí hay que matarlo antes de Deja la guilladera de esa tonta Por ahí arriba estaba el lobazo Así que ahora vamos a ir por ahí Uno allá Y lo que me preocupa es el lobo grande Lo que me preocupa es el lobo grande Porque no sé cómo mirar Es decir, esta madura que tengo es ligera Me ofrece mucho Y no sé si Bien Me llamé Bueno, acá había otros Y aparte Pero acá había unos Al oscuro ¿Ya me vio? Sí Está bien Me llename entero Ah, no me tiré la ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah, no sale! ¡igan, sale! ¡Están muri! Un momento grande de titánica 3 que abuso, mira la porquería que me dio Pensé que me iba a matar la verdad, pero no Ya estoy un poco más duro Ahora saquear todo este lado aquí y a ver a quien mate A quien elimino, por aquí hay uno que no lo voy a dejar ni levantar Mujer así estoy Ya está, tres trozos de titanita grande, yo creí que me iba a dar a comer Pero bueno, así es esto aquí Vamos a ver que hay para acá Gasté por gusto ... ... ... que aqui hay un bilingo vamos a ver si le doy ya esta ah, carajo, mira de swing ese pero bueno vamos a irnos regenerando poquito a poco por atrás no había nada de reloj no vi nada y eso es un matojo de los que atacan pues no ah pues si ah carajo de verdad le tiro un golpe y no está de ahí ah de nuevo por allá hay un lobo y hay un vikingo por acá hay otro me quedamos por acá hay uno que parece que me vio digamos que está junto por acá no si así que ven me matan voy a llegar arriba nadie me vio así que voy a llegar a la tierra no hay una pesada pero no y además herrero cansado como les digo estoy jugando online porque tengo problemas con internet en la casa y ahora no me veo que mira eso ajá ahhh me levanto va a no me arrepquería Ah, pero eso te agarra como sea ¿O qué cosa es esto? Vamos, pero sale de ahí, carajo ¡Vamos a jugar! y de nuevo me levantas me levantas de nuevo y me mata que era abuso, que era abuso, arriba hay otro tirando flechas no tengo nada para curarme, que abuso el mongol y cobramos más, hasta que me de un fragmento es una porquería tanita no tengo milagros, no tengo nada de aquí a ver que abuso vamos a ver si arriba también hay uno me lo he visto me lo he visto ay golosorro no se murió pues no no se murió el tipo con la clase caída que se dio espérame, espérame espérame, espérame espérame ahí que ahorita aquí ok una escalera para arriba y arriba seguramente hay otro así que a mandar con cuidado a mandar con cuidado ah no una gama de guerreros palito por aquí ceniza de capitán que viene entonces de aquí me debo tirar para ahí y de aquí para aquí por supuesto ganache de madera y de aquí ya no me puedo tirarme agua en ningún lado porque me voy a matar para caramba déjame usar un hueso a ver 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 que fuera si si puedo pelear contra el el degenerado este No hay nada que morrón en la costa, ¿no? Ah, fallé. Ah, carajo. Si, si, infinito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Mira a ese. No le digo con esta espada de mierda. Gracias por esa porquería. Seguimos. Vamos a ver que nos encontramos por acá. El otro Mongopolis arriba. Pinchando pelotas. Y acá caminar suave no se puede. Claro. Un único así. Aquí se me quedó eso, que no sé qué es. Pero lo vamos a averiguar. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Por aquí, ¿no? ¿Y dónde está él? Por aquí mismo es. Pero no lo veo. Ah, ya hay un bucharraco eso. Hay que tirarse para acá. ¿Y dónde está el vikingo? Ojo rojo. ¿Dónde está el vikingo? Ojo rojo. Ya está. Tiranita centriante. Tiranita centriante. Bueno. Ahí. Te has jodido la vida. Ahí sí que lo voy a aplicar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. al final te voy a matar a la venta a ver si te puedo dar el arma a veces ahí está dale dale tengo tiempo a los ojos le dije un poco tío, que horror hombre están bien duros los que tienen en el mundo esto tengo el arco de jinete de la hoja más 5 y el amigo ahí está ya está y ya con el píxel ya cogí todo lo que había aquí sin mal no recuerdo pues si a ver revisar revisar ya había terminado con todo así que nos vamos y nada como les decía esta parte me recuerda a nada a nada estos tipos están yo no se para que están darte tres golpes y matarte por carajo la verdad que se pasan con los DLC esto y ya matamos a todos los que tiran flechas acá a ver voy a realizar death por el otro lado a ver si no me matan no ya no tengo ya por acá por acá ahí abajo deben haber cosas pero hay otro vikingo eso con un lobo a ver a ver si le doy al lobo que no es al vikingo ahí está ya ya se murió no me saltes mal ya se murió me llega el amigo vikingo que por ahí viene y no tengo nada bueno me pongo en mente no 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 le doy a rodar y a rodar a rodar y a rodar mira eso que abuso que abuso que abuso ya basta de estar pasando esta porquería a ver a ver debe haber más por acá hay que andar al hilo aquí esa mata me suena peligrosa vamos a ver nada más a ver si por aquí no hay otro vikingo por un beso y revisar la salida ahí abajo no es por supuesto no hay nada aquí o que? a ver a ver que porquería es esto hueso de regreso que abuso que abuso de verdad hueso de regreso de porquería cuando los tipos aquí están tan duros un maluco por acá las flechas me quedan pero hay 36 tengo flechas de fuego para enfrentar a estas tipejas Hacer falta más. Vamos a tener más detrás, para que no me venga. Ya está. Ocho estos, así que no me gustan más. Esta debe ser otra. Si, mira como me muere. A rodar, a rodar. Ya está. Vamos a ver. Aquí hay otra. 204 en la cabeza. 129. Hay dos más, me quedan 18 flechas. Así que no puedo fallar. La maceta. Jaja. No me quedo sin energía ni nada. En nada me quedo sin energía. Y como les iba diciendo. Como les iba diciendo. Próximamente voy a sacar. Voy a hacer un video de agradecimiento a todos los conocidos. La verdad. Es decir. No lo he hecho porque no he tenido tiempo. Porque soy un poco penoso para salir en directo. Pero ahí voy a hacer un directo donde los saludo a todos. Porque todos se merecen. Una parte de este pedacito de ganar. Que tenemos por ahora. Pero que seguiremos creciendo. Un millón de gracias a todos. Tenemos no muchos suscriptores. Mira el mongopoulos ahí. Hay dos de hecho. Hay dos de aquí. Hay dos de aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Dos! ¡Ahhh! ¡Uff! ¿Y qué otras flechas tengo? Flecha de madera ¿Esta es normal? Pues sí, es normal esta flecha Y si bien No te voy a dejar apuntar hijo de tu real eh No te voy a dejar apuntar Pero también se ha tirado flechas ¡Muyo! Ahora vamos para el lobo en la cabeza Y me queda otro que no sé si sea flechero también Arquero de profesión Vamos a ver Pues sí ¡Oh! Pero eso atraviesa que... ¡Todo! ¡No le doy! No te voy a dejar posicionarte Ya está Ya está Ya está Adiós Me dieron un arco Ahora lo... Lo vemos a ver que tal está Un por acá Un aumento de vitalicia Ahora vamos a ver ¿Qué arco me dieron? Este Gran arco de madera Acá la C con la fuerza Y E con la estresa Está bien malo Y aparte las flechas valen muy caro Y yo soy pobre Por aquí volvemos a... Me agarran la boca por gusto si no vas a morder Jijijiji Y ya pasamos este pedazo Ahora vamos a seguir investigando la zona Lo que necesito es encontrar un bonfire Necesito encontrar un bonfire Si no me van a desaparecer Vamos a ver que hay por acá atrás Más probable es que el abismo Exactamente No me quiero caer que no voy tan bien Y pues no A poco Que por ahí te cae seguro Así que vamos a subir por acá Y vamos a ver para donde vamos Si hay más Ritingos Si hay más Lobos Lo que sea que hayan Pero pues... Está bien pesadita ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No se te acaba la estamina! ¡Corre, que son demasiado! Vamos a huarecer mecán Y a ver si hay... ¡Aaah! ¡Las pudiste! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Los mapas de la porquería estos! ¡Me matan! ¡No, no, no, no! ¡Y otro más payaso! ¡Dale, payaso! ¡Nace! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Si te puede matar! ¡Se murió! Se mueren porque se desgastan ¿Qué mal me caen esas emboscadas estúpidas así con esos huesos tan imbéciles ¿Y para cómo? Con 19 perros Que no puedes encarar ahí a nadie porque todos los perros andan brincando por todos lados Y para darme dos fragmentos ¿Usted? ¡Que susto! ¡Por Dios! Estoy por aquí ¡Ufff! ¡Nada que es esto! Están armadíajero anónimo Por aquí no hay bicho feo Tiene que haber bicho feo, brother porque este juego no funciona así ¿Otro lobo de eso? Bueno Necesito una hoguera No sé por dónde voy por aquí No sé por dónde tampoco voy por aquí Hoguera Hoguera Un puente Se caerá Se caerá Se caerá, brother Se caerá, brother Se caerá, mejor A correr corre corre que se está deseo lo veo que se mueve ahora reviso atrás lo siento lo siento pero no puedo hacer nada no me da miedo todo bien, te mueres esto aquí es una catedral oh quien es ese voy a hablar con el que viene aquí siempre es gema hueca no se para que funciona la gema hueca vamos a mirar ahora a ver gema hueca gema hueca y muy para crear un arma hueca y que daño hace el hueco solo Dios sabe vamos a ver vaya vaya parece que eres latente no han sonado las campanas y aun así has encontrado has entrado al cuadro si te has perdido las cuadras van a frizz te guiaran ahora adentro muestra el respeto y escucha con atención vamos a ver vamos a ver la dama la dama frijolina se abre del otro lado va no se abre no se abre ni siquiera del otro lado van a sentir que esto era porque si acaso esa mujer no me lo voy a dar a ver 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 bienvenido al mundo pintado de Ariandel soy frizz llevo mucho tiempo junto a padre y el resto de los abandonados pero tu no pareces abandonado ser de la ceniza no se como llegaste hasta el mundo pintado pero tienes un deber y este no es el lugar para ir regresa por donde has venido puedes ver la verdad la vera de esta sala es débil tenuel pero te guiará de todas formas es necesario que tengamos una cosa ha sido un encuentro cultuito pero quizás tenía que suceder que sea un recuerdo de este frio mundo algo que te ayude a hacer y yo voy a explicar anillo de mordida ayer este mundo tiene un lugar y solo debería ser una razón para despedir vamos a ver vamos a ver ya esta ya esta me voy me voy por donde no tiene nada que es en dinos ajajaj y eso que es? vamos a ver esto es Algo de arriba, ah, pues mira que es, aquí es donde pintan los cuadros, las pinturas las hacen acá, mira que interesante, siempre se descubre algo nuevo, crees como hay papiros ahí, bueno, pergamino, colienzos, de pinturas muertas seguramente, que se les acabó lo que era, por acá no abro, aquí todavía está el amigo, o mejor el que me dice ahora, entonces no pierdes más tiempo y más chato, dentro del frío cuadro, la curiosidad puede ser si tú eres, alejate de la llama, llama fulminante y la nieve te devorará, ah, no te devorará por acá, no, vamos a revisar por allá atrás, a ver si estamos, aquí están las cárculas, ya no me van a ver la cosa, ah, aquí me doblé, pero nada, voy a revisar y después regreso para acá, mira ahí hay una, ay mi madre, esto es buena que se va a caer ahí, por allá también hay escalera, y por aquí hay escalera, tengo que darle a, ¿cómo se llama? el stats, tengo que darle a la resistencia, y tengo que darle a la resistencia, porque doy tres espadas y me quedo sin nada, y es triste y duro, vamos a ver, cubriéndome como siempre, y por allá había una escalera, así que vamos a ver qué hay en la escalera, y como les contaba, ah, ah, las moscas ese, uff, jeje, y es de la gema, gema de purga, esa gema se utiliza para eliminar, las como sean, a ver, por aquí hay una escalera, sí, para no por acá, esa gema se utiliza para eliminar, las, los encantamientos, es decir, los embubidos de la sal, creo que es para eso, sí, ahora eso, camitas, ah, los fragmentos grandes de camas, voy aquí cubriéndome todo el tiempo, no sé quiénes son, a ver, sí sé quiénes son, pero no quiero que me maten, a ver, a mí lo veis, por ahí abajo hay un cacerío, ¿no? bueno, pues sí, hay un cacerío por ahí abajo, dios, dios, cúbrete, 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 pues no, vamos a venir por aquí a ver qué hay amigos, y seguimos en la historia de terror, estos que son bichos esos de, como uno cae ahí del cielo, ah, de ahí arriba tiene que saltar, entonces todavía, sí, debe ser que viene, debe ser, si no caes te matan, no, todavía no voy a ir por ahí, vamos a ver que es para acá, siempre levantando, ¡eh! y eso es ese, no, no, siempre con el escudo en alto, a ver si no tengo adentro emboscada aquí, le dan arma de viajero, ok, esto allí es, no sé qué es eso de abajo, pero ahora mismo me voy a ir, a ver si esto es eso, ¿y aquí? no, eso no hace, ah, pero igual tengo que venir por acá, no jodas, Roderick, está lleno de, de bicharraco, ¿no? no se han ido a un timbrio, ah, mira, aquí se ataca, no quiero, invento, este es feo, ¿no se muere? tan feo, ¿qué parece eso? ¿cuervos espumados, no? a correr, a correr, hay que decir, más grande y más fuego, a ver, a ver, muerto, a ver si se muere, a ver, grande y fuego, Se murió, ahora esta Aumento de experimento, ya tu sabes, la caseta Otro más moviéndose por aquí A ver, pero esta eso Pero esta eso, por dios Ahí hay una pelúa Vale, chicos Aumento de experimento Si, de aquí Tampoco Se cayeron del nido O el cordón militar Que asquito Que asquito Que no existe más Arreo que es Por si acaso Esa es matición, un sangrado Que no, ahí no le doy El amplaco esta que no se le da Ya esta Siempre hay que revisar bien Antes de No se abre de este lado, por supuesto Y vamos a ver Y vamos a ver que hay por al lado Y eso que es Sí Ah, me salué Unico de vitamita de rápido Estoy tentándome demasiadas Detentando demasiado la suerte Vamos a meter a ver aqui Otro juego del terror No, mira de otra vez Vamos a ir limpiando desde aca Que no quiero susto Vamos hacia arriba Mmmmm Demasiado bueno para ser verdad Brasa, que bien Vamos a ver que hay si me gusta No pareces un olvidado Eres otro... Eres el otro ceniza verdad Si, soy ceniza Oh, oh, por fin llegaste Oh, maravilloso ceniza Concedemos un deseo Convierte las leyendas en realidad Y haz con este mundo alto El señor ha de ver la llama Y solo tu puedes enseñársela Eres un ceniza verdad No buscas fuego Ya lo habrás visto La puradumbre se rodeo de nuestro mundo Por esa bruja engaño al buen padre Y enterro la llama Después de que nos dejan Que decidiéramos Por favor Concedernos un deseo Convierte las leyendas en realidad Es que estemos mal Ya no me dice para nada Como esos idiotas del exterior Por favor tienes que ser tu Tengo mucho miedo de pudrirme Como esos idiotas del exterior Ya tu sabes Me imagino que pudrirse ser A no volverse vuelco Debe ser Necesito Necesito Una hoguera por acá Porque hay carajo A todas esas super vuestras Para ayudar a vivir Pero no se Pero a mi no me van a matar así Tan un tipo de enemas Incremento Contagio Ya tu sabes Caquita de la buena Ah tengo 5 estes Que bien Aún puedo luchar Aún puedo luchar Vamos a ver Ah mirala aquí Jajaja A la compañera hoguera Me parece Que si Ya voy a terminar el capitulo Ya llegue a la hoguera acá Y en el siguiente capitulo Vamos a explorar todo el adia Y vamos a ver Si nos matemos de veces Y nada Nos despedimos Un millon de gracias por acompañarme Que la fuerza los acompañe Y nos vemos en el proximo capitulo Bye Mientras tanto Hasta el proximo episodio Jajajajajajajajajajajajajajajaja